3 kilos de amor a nuestro trabajo 2 kilos de energía 4 tazas de paciencia 1 litro de sonrisa 4 kilos de compañerismo Y una pizca de locura ¡Venga, vamos a avanzar! Cogiendo fuerzas para seguir aportando mi pequeño grano de harina Pues viniendo todos los días con mucha energía Lo mejor que tenemos es el compañerismo, que vamos todas una ¡Con vuestra familia! Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo La unión hace la fuerza y juntos lo venceremos Hay que levantarse positivos pensando que un día más es un día menos En estos momentos tan difíciles, saca tu mejor sonrisa Por todos vosotros, vivo cada día con la mejor sonrisa Este virus lo paramos entre todos ¡Quédate en casa! Ánimo, juntos lo conseguiremos ¡Gracias! 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 Porque nos quedan muchos momentos felices que vivís, resistiremos Todo irá bien, trabajamos cada día para que así sea ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!